y motos chicos bienvenidos a este nuevo vídeo como estáis viendo hoy en el título vamos a hablar de clash of kings mods de los servidores privados pero antes de nada vamos a saludar a la gente que me ha donado flores voy a ir aquí los registros un saludo para ovet para turín para john para carlos para newstorm para ronin para william y para isaac así que chicos un saludo el próximo vídeo os saludaré a los que os hayáis suscrito al canal así que si queréis ser saludados o bien me donáis flores para este vídeo no el siguiente o os suscribís al canal también deciros que me gustaría que le dierais un buen like a este vídeo y que tendréis los enlaces de los servidores en la descripción así que chicos vamos a empezar primero de todo hablando sobre qué es un servidor privado o qué es un mod mientras yo voy a hacer aquí cosas en clash of kings bueno un mod de clash of kings es básicamente una persona o un conjunto de personas que han copiado la base de datos de clash of kings porque es así un mod es una copia del juego pero que está alojado en un servidor suyo por lo tanto ellos son los dueños de tus datos por lo tanto has de ir con cuidado con lo que escribes en el chat con lo que envías por mensajes porque todo eso lo pueden enviar por lo perdón lo pueden enviar todo eso lo pueden leer por lo tanto un servidor privado o un mod sólo puede lo podéis usar para pasar un rato para atacar a la gente para tener un montón de oro porque son alteraciones del juego estos servidores los suele crear la gente para ganar dinero no nos vayamos a engañar te ponen packs como aquí en los kings de oro pero en los packs de estos servidores dan muchísimas más cosas y a lo mejor por cinco euros tienes un montón de equipamiento millones de oro que tiene de bueno que te lo puedes pasar bien por poco dinero porque tienes muchas más ventajas que clash of kings normal pero tiene dos desventajas grandes que es que el resto de usuarios también tienen esa posibilidad y por lo tanto también son muy poderosos y aparte que si el servidor no funciona bien no funciona bien refiriéndome a que no ganan dinero con él puede desaparecer del día a la mañana y vosotros habéis desperdiciado ese dinero que habéis invertido por lo tanto yo os lo recomiendo para pasar el rato para atacar a gente para jugar con vuestros amigos pero no os lo toméis en serio así que bueno vamos a ver una de las primeras páginas esta primera página se llama starkoc puntocom como veis también me olvido decir que solamente se pueden móviles android por eso no lo estoy grabando no me descarga el servidor pero si este vídeo recibe mucho apoyo jugaré a los dos servidores porque en este vídeo os traigo dos servidores el primero como estoy diciendo se llama starkoc podéis ir a la página web oa la descripción le dais a download y podéis escoger entre direct download perdonar mega o este otro que no aparece yo os recomiendo mega la verdad es lo más seguro y seguro que por ahí no os entra en virus como veis aquí tenemos muy package para comprar packs de estos que yo no os lo recomiendo pero bueno y después tenéis un ranking con los mejores jugadores que aquí seguramente estén los que más dinero en gastan otro servidor que también os quiero enseñar es skin mod punto net en este si no me equivoco es más famoso tenéis si vais a la web y os registráis en esa descargáis el el server que lo podéis descargar desde aquí de how to install le dais aquí a skin mod o desde aquí abajo y una vez os registréis y tengáis vuestro nombre de usuario lo ponéis aquí en mi caso sería chomps y ponéis en el reino que está que solamente hay un reino y os podéis subir el big 10 el los level 10 bueno os podéis subir de prestigio creo que también tiene para comprar creo que es el big gold bueno no sé cómo se hace pero seguro que también tiene para comprar cosa que no recomiendo y también tiene grupos de whatsapp que bueno si queréis entrar entráis y si no os metéis en el mío que seguro que es mucho mejor así que chicos en este vídeo si no os molesta voy a meter un fondo que llegue hasta los 10 minutos para así poder generar más ingresos y así poder hacer sorteos que hace mucho tiempo que no hago sorteos en el motivo por el cual lo voy a alargar es porque a los 10 minutos youtube te da la opción de poner más anuncios en el vídeo por lo tanto en vez de poner un anuncio pondré dos anuncios y ganar el doble y con ese restante del doble podría hacer los sorteos que os gustan de 10 euros de 20 de cualquier cosa que queráis así que chicos si os molesta lo de los 10 minutos me lo ponéis en los comentarios porque ese dinero irá para vosotros pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si tenéis servidores por favor ponerlo en los comentarios no servidores vuestros sino servidores que conozcáis y que sepáis que son de confianza dejáis en los comentarios en la web o el enlace de descarga y yo lo añadiré en la descripción así que chicos un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo darle likes suscribiros y hasta otra adiós un suelito suendor más un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos y un saludo a todos Oh, 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 oh Oh, 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 oh I was ready to surrender my heart to you Only you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!